Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal ¿Sabéis qué significa esto? Hoy tenemos unboxing Bueno, como estáis viendo, hoy tenemos unboxing de mi tienda de arte y es que, bueno, ayer realicé mi primer pedido a esta web que es de cositas de, sobre todo, tiene muchísima variedad de scrapbooking y demás y yo estaba esperando a que pusieran disponible un set para hacer embossing que es, bueno, los polvitos estos que se ponen en papel y se le pasa el secador este de aire caliente y se queda, por ejemplo, si haces lettering, pues se queda así el lettering como dorado y tenía muchísimas ganas de probarlo y tenían un set que era muy económico y entonces pues yo me he esperado a que estuviera disponible y ayer por fin lo compré Lo hice el pedido sobre las 1 o alguna cosa así y hoy, esta mañana a las 10 ya estaba en casa así que muy contenta con el envío y vamos a ver, pues eso, cómo viene la cajita y demás así que vamos a ver, mmmmm, las cositas no sé cómo ponerme para que lo veáis no sé si hacer el resto sobre la mesa o aquí así un poco de tu a tu, ¿qué hacemos? he decidido que voy a abrirlo aquí delante de la cámara este es el paquete, este es el cúter abridor de paquetes y vamos a allá recibir un paquetito siempre es como una vida, ¿verdad? es una cosa maravillosa bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno ¡ah! ¡hala, qué chulo! bueno, viene todo muy protegido, tenía una pegatina de muy frágil ¿veis aquí? muy frágil y bueno, como veis aquí está la fractura ¡ah! ¡qué mono! ¡qué chulo, mirad! bueno, esta es la factura y justo aquí, mirad qué guay ¡ah! ¡qué bonito! mirad, me han puesto gracias Nuria con una piruleta y pegada así con las tengo mi piruleta comparte tu foto y entra en el sorteo de un pedido gratis ¡oh! ¡qué mono! ¡qué chulo! ¡me encanta! ¡qué guay! y pone escrito a mano gracias Nuria con una corita feliz ¡me encanta! ¡qué detalle tan bonito! ¡precioso! ¡qué chulo! ¡ja! bueno, ¿y qué más vemos en la caja? bueno, pues hay bolsitas de estas que amortiguan los golpes que esto está muy bien y Romeo está súper feliz de que vengan estas bolsitas ¡para remediales! y esto para el tirionato ¡tire! para el niño y bueno, no es un súper hiper mega pedido he pedido tres cositas y bueno, creo que no ha sido buena idea darle la bolsa a Romeo de Adolfo Romeo lo dejamos mejor para otro momento pues este es el kit de embossing que tiene muy buena pinta ¿veis aquí? aquí ¡ah! que está compuesto por la pistola de calor un pigmento dorado el sello este para... o sea, como una tinta para que se quede pegado el pigmento y un sellito de corazón ¡ay! ¡qué guay! bueno, me voy a quedar con las instrucciones para... bueno, no sé cómo va, pero... ¡ay! que elusión me hace tiene un montón de ganas de esto bueno, esta es la pistola de calor que me gusta que sea negra, la verdad mola tiene aquí su de esto qué guay, está chula que por cierto, yo me he estado informando y la... un secador normal no vale porque esto es como que expulsa más calor que aire entonces... y un secador es... al contrario, es más aire que calor y esto pues es específico para hacer embossing esto por un lado y luego viene un sellito de corazón que es muy chulo es este mola que guay la tinta transparente para... bueno, mojar el sello ponerlo en el papel y luego echarle por encima estos polvitos que son dorados ¡uy! que ganas de probarlo por favor de todos modos ahora cuando termine voy a ir haciendo pequeños clips de cómo funcionan las cositas que os voy a enseñar para que veáis la... lo guay que es ¡ay! que guay es que me muero de ganas por hacerlo que chulo como mola y 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 Otra cosa, al final me decidí por el envelopes, mi inglés de los montes, bueno, el cacharreto este de We Are Memory Keepers que es para hacer sobres, sobres de todos los tipos y de todos los tamaños, y es que tengo una cosa pendiente para grabar para el canal que os va a encantar, o sea, vais a morir de amor, y bueno, pues como quería hacer eso y quiero hacer otras cosas, pues decidí que este aparatejo me iba a funcionar bien para esas ideas, y aparte yo tenía muchas ganas también de comprarme una taladradora de esquinas para redondear las esquinas, y este aparatito pues ya lo tiene también así, y tiene tanto, o sea, la esquina redonda como a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que era como muy versátil, y estoy deseando sentarme y probarlo, viene con la plegadera, y no sé, he visto muchas cosas que se pueden hacer con este cacharrito, y tengo un montón de ganas de probarlo, pero un montonazo, mirad qué guay, qué chulo. Gracias por ver el video. Y otra de las cosas que me moría de ganas, que eso lo había visto hace un montón de tiempo, pero que no me había decidido nunca, es al blog de papel, este blog que trae, mirad todos los papeles que traen, y bueno, yo es que este tipo de cosas las utilizo mucho para fotos y bueno, para todas las cosas de manualidades que hago, pero sobre todo para poner de fondo en las fotos, pues me gusta tener pues siempre versatilidad en los fondos, y es que hay unos papeles de bonitos que morís de amor. Esto es de la marca Recollection, traen 180 papeles, o sea, 180 dibujos, que no sé si vienen dobles o son, sí, vienen dobles, así que no sé si son 180 en total, o 180, o sea, 180 diseños, o 180 hojas en total. La cosa es que cada diseño viene doble, y son todos estos de aquí, y ahora sobre la mesa os voy a ir enseñando uno a que es que son preciosos. Mira, hay uno de cactus, que vais a morir de amor, de amor. Comentaros también que son papeles de 110 gramos, que para así cositas de manualidades está súper bien, sobre todo para hacer los sobres, súper súper guay. Y nada, estoy deseando, o sea, es que de hecho voy a quitarles la pegatina aquí con vosotras, porque tiene como unas pegatinas aquí en los lados para que, bueno, no esté todo el mundo ahí viendo tus cosas. Bueno, es que siempre que me pongo a grabar hay algún impedimento, y ahora pues FM Cantero está hablando por ahí, si lo escucháis de fondo, pues es que está hablando por ahí en inglés con sus compañeros de trabajo. Bueno, tengo que enseñaros esto para que muráis de amor. Son captures preciosísimos, mira. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, espero que os haya gustado mi unboxing, mi primer pedido a mi tienda de arte, tenía muchas ganas de estas cositas, por eso me han hecho muchísima ilusión y nada más, justo recordaros que en la cajita de información siempre os dejo un enlace que pone enlaces de interés. Pues ese enlace os lleva directamente a mi blog y ahí podréis encontrar detalladamente todas las cositas que salen en este vídeo. Recordaros que justo por aquí saldrá una pelotilla con mi foto para que os suscribáis si es la primera vez que pasáis por aquí y os ha gustado y queréis ver más vídeos de este canal. También justo por aquí, si ya pertenecéis a mi pequeña familia o a mi gran familia, os dejo otros vídeos de interés que os pueden resultar interesantes, valga la redundancia. Y nada más chicas, os mando un beso gigantesco y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Sos lieb! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud!